Amor Trono hay dos en la vida Por más que se busque Por más que se esconda Tú duermes conmigo Todita las noches Te quedas callada Sin ningún reproche Por eso te quiero Por eso te adoro Eres en mi vida Todo mi tesoro A veces regreso Borracho de angustia Te lleno de besos Y caricias gustias Pero estás por vida No sientes caricia Te abrazo a mi pecho Me duermo contigo Más luego despierto Tú no estás conmigo Solo está mi almohada A veces te miro A veces te miro Callada y ausente Y sufro en silencio Como tanta gente Quisiera gritarte Quisiera gritarte Que vuelvas conmigo Que si aún no estoy vivo Solo es para amarte Solo es para amarte Pero todo pasa Pero estás por vida No sientes caricia Te abrazo a mi pecho Me duermo contigo Me duermo contigo Más luego despierto Tú no estás conmigo Tú no estás conmigo Solo está mi almohada Que se buen disturbio Allá 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 Allá